Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo más rojo que nunca Y antes de nada vamos a conectar con Nueva York para hablar con nuestra experta en crimen organizado Nuestra querida Mabel Petit Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Manhattan Mabel, hoy tenemos muchísimo que hablar del pollo porque ha declarado ante el juez Castellón Y lógicamente también tenemos que hablar de esa trama judicial que quiere sacarse cuanto antes del medio Al señor Hugo el Pollo Carajal de aquí de España La primera noticia que tenemos es la siguiente, dicen que al pollo se le agotan las vías de quedarse en España El Supremo aprueba la extradición Luego tenemos otra noticia que habla que Guevara urge a que extraditen a Estados Unidos al pollo Carvajal Para que no pille más sobre su amigo Bartasar Garzón Estamos hablando de que el juez no disimula un ápice Ha sido empezar a cantar la travieta sobre Bartasar Garzón Y el juez que preside la sala tercera de lo penal de la Audiencia Nacional Le han entrado las prisas para que se extradite a Hugo el pollo Carvajal a los Estados Unidos La cuestión radica en que Alfonso Guevara es amigo del que fuera en su momento el magistrado estrella de la Audiencia Y no gusta que el jefe de espionaje bolivariano esté largando por la boca cuestiones poco decorosas sobre éste Tal es la afinidad entre Gabar y Garzón Que el primero estuvo arropando al segundo en un acto público Cuando éste ya intuía que iba a ser apartado de la carrera judicial Hecho que se produjo en el 2012 a consecuencia de tres procesos judiciales Por prevaricación y por cobros irregulares en sus cursos de Nueva York La historia es pintoresca a más no poder y la cuenta con todo un juego de detalles El periodista Francisco Mercado en ex diario este pasado 27 de octubre de 2021 Llama la atención que precisamente la sala tercera de lo penal No vio fundamentos jurídicos en las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra Carvajal El 17 de septiembre del 2019 Guevara deniega a extraditar a Carvajal a los Estados Unidos El juez subraya que no se precisan que actos concretos con carácter delictivo cometió Que los hechos que se le imputan como militar y director del servicio de inteligencia Encajaran dentro de los delitos militares y por tanto rechaza la extradición A tenor del tratado de extradición entre España y Estados Unidos Sin embargo ahora al magistrado Guevara le han entrado las urgencias Porque se agilice el proceso de extradición a Estados Unidos sin esperar a que otro juez Manuel García Castellón reúna más evidencias sobre el material que Carvajal ha aportado Entre ellas una orden de PDVSA, la petrolera venezolana para la contratación Por cerca de 9 millones de euros al bufet del señor Garzón Meibor, el Supremo lo ha denegado ya el tema del asilo político El señor Guevara que en principio decía que no había delito para extraditar al señor Garzón Perdón, el señor Alpollo Carvajal ahora quiere extraditarlo a toda prisa Parece que hay un vínculo, parece que ese contrato de los 9 millones de euros Que le dio PDVSA a la narcodictadura a Garzón Tiene su efecto en la justicia española Pareciera que hay un hueco Jesús entre lo que plantea el magistrado Guevara Que a todas luces quiere beneficiar al pollo Carvajal Y lo que establece el Supremo y también todos los elementos que se han planteado en la sala penal Indica entonces que debería de averiguarse si existe alguna línea entre el juez Baltasar Garzón Las personas que apoyan al pollo Carvajal desde el CNI Y también la magistratura Porque hemos visto muy extraño el comportamiento de ese magistrado Guevara Y nos hace recordar la justicia chavista Cuando existen elementos para evitar que se produzca la aplicación de la justicia Inmediatamente entonces se empieza a trabajar ¿Me están oyendo bien? Sí, sí, le estamos oyendo bien Ok, empieza entonces a crearse una serie de decisiones Que no tienen desde el punto de vista jurídico ninguna explicación Jesús El pollo Carvajal este pasado miércoles ha declarado ante el juez Castejón Y ya tenemos la siguiente noticia que dice El pollo Carvajal señala a Carlos Monedero y a Carolina Vescanza Como receptores de los fondos a Podemos de Cuba y Venezuela No sé si tenemos la noticia que nos pongan los compañeros Bueno, ya el pollo, ahí la tenemos El pollo lo tiene claro O sea, está diciendo que el señor Monedero Era el recaudador de todo el dinero Meibor, de todo el dinero que venía de Cuba y de Venezuela Para financiar ilegalmente a Podemos O sea, ya hay pruebas suficientes para ilegalizar a Podemos Porque está prohibido por las leyes españolas Que un partido político esté financiado por una potencia extranjera Definitivamente hay pruebas suficientes Y tenemos entendido que el pollo Carvajal Ha entregado también nombres de personas Que pueden testificar ante el juez Que la información que ha entregado sobre el partido Podemos es cierta De hecho, conocimos esta semana que acaba de concluir Que la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz Entre otros que están participando en el apoyo a el pollo Carvajal Pues estarían en disposición de presentarse para testificar Y de alguna manera ayudar al pollo Carvajal También tenemos entendido que se está moviendo el tema de Podemos Hacia la búsqueda de otros partidos o plataformas Que le permitan, si se quiere sacudirse el bulto que les ha dejado el pollo Carvajal Pero que también era del conocimiento público debido a las múltiples denuncias Que se habían hecho desde Ecuador, desde Bolivia y desde Venezuela Meibor, y luego tenemos ya otra noticia Todo relacionado con esto Que Anticorrupción y Laudez están investigando directamente a Monedero En una causa secreta por cobrar del chavismo O sea, no solo tenemos las declaraciones del pollo Sino que también tenemos estas investigaciones Porque hay indicios claros De hecho, le pillaron claramente al señor Monedero Con 500.000 euros Que no había declarado Hacienda Llegó el señor Montoro Y le avisó para que no se cometiera en un delito fiscal Sino que simplemente una falta Y podía regularizarlo Pero esos 500.000 euros que decía que era por el estudio de una moneda bolivariana Pues nunca existió Y era claro que ese dinero venía de donde venía De la narcodictadura de Venezuela Y con un objetivo que no era sano Y era exportar el modelo de la revolución bolivariana A España y a otros países Fíjate que con la información que se ha suministrado Sobre la inversión o el gasto que hizo el régimen chavista A varios partidos políticos Incluyendo a Podemos Pero también al partido Cinco Estrellas de Italia Debería de abrirse una investigación Y de castigarse a aquellos Que de manera oscura, secreta Lograron conseguir fondos de la narcodictadura Para alimentar sus proyectos políticos Pero lo más importante Es para engrandar todas sus cuentas bancarias Que no se sabe si las tienen en España O en algunos paraísos secretos El caso por ejemplo del partido Podemos Es investigado Y tenemos entendido que las investigaciones No solamente se están dando en España Hay en otros países Investigaciones abiertas Sobre el financiamiento regular de Podemos No sabemos si se van a tomar las medidas que deberían tomarse Voy a hacer una última pregunta Hemos hablado al principio del programa De que Estados Unidos El fiscal general Estados Unidos Estaría estudiando la posibilidad De pedir la extradición del señor Zapatero De varios dirigentes de la izquierda Lógicamente Podemita Y también de miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores Por la relación que tienen con la narcodictadura Y sobre todo con esas ramificaciones Que tienen con el tráfico de drogas Al estar apoyando y ser apoyados directamente Por gobiernos que son paraísos del narcotráfico Bueno, hasta el momento no tenemos un conocimiento oficial De que exista una orden de detención O alguna investigación sobre Zapatero O los miembros del partido Podemos Aquí en los Estados Unidos Si hemos visto que hay un interés en conocer Hacia dónde fueron los fondos Del erario público venezolano Acompañados también de los fondos Que provienen de la industria criminal en Venezuela Y no nos quedaría la menor duda Que este tipo de informaciones Luce atractiva para los fiscales federales Tanto del estado de la Florida como acá Desde el Distrito Sur de Nueva York Sin embargo, hasta el momento No hay nada oficial al respecto Hemos estado indagando en fuentes judiciales Ante las fuentes del Departamento de Justicia Y no hemos logrado conseguir ningún tipo de elemento Que nos permita pensar Que vaya a haber una orden de captura O que haya una posibilidad de extradición Para eso debe seguirse un proceso judicial Que es muy claro Entre los cuales va la conclusión de la investigación Que creo que sí se está haciendo Pero una vez concluida esa investigación Debe ser sometida a consideración De lo que se llama aquí un gran jurado Que es lo que van a concebir Si ciertamente el gobierno de los Estados Unidos Tiene alguna evidencia Más allá de la duda razonable Para acusar a estos personajes Que han sido pieza clave En la narcodictadura Y muy especialmente En el mecanismo de lavar dinero De el erario público venezolano Y de la industria criminal Meibor, muchísimas gracias Por haber estado aquí en El Mundo al Rojo Un fuerte abrazo Y cuídate muchísimo Un fuerte abrazo Jesús Saludos Señor Vera Bueno, vemos que el pollo Ha hablado abiertamente De que la señora Vescanza Y el señor Monedero Eran los que recibían el dinero De la narcodictadura Para financiar a partidos políticos Hemos visto también Como vincula el señor Garzón Y el señor El Pollo Carvajal Con la narcodictadura Para condicionar a la justicia en España Y estamos viendo también Pues de como una forma Como el presidente del gobierno Es el embajador De esa narcodictadura Y también está recibiendo Muchísimo dinero de la narcodictadura Y de hecho Hasta el punto Que tiene hasta una mina de oro allí Con todos estos indicios ¿No es hora de que alguien Inicie la tramitación Para ilegalizar ya a Podemos? No hombre Todo esto se tiene que confirmar De momento vamos a ver El Pollo yo creo que tiene mucha información Pero habrá que ver Él dijo que España estaba llena de gasolina Y que como la extraditaran Iba a echar una cerilla ¿No? Bueno Este tipo de personajes En ocasiones tienen mucha información Y en otras ocasiones Se comportan como se la tuvieran Y luego a lo mejor no tienen tanto Entonces Hay que ver Si lo que Si lo que Hay con relación A Lo que él sabe de verdad Es solamente lo que ha dicho Yo creo que no es tanto Como él presumía que tenía Pero es posible que tenga mucho más ¿No? El tema de Podemos Es que Esa financiación Que recibió Podemos No recibió Podemos Porque Podemos en aquel momento No existía Por tanto Claro Pero dice El Pollo dice que ya estando Podemos en el Congreso Claro Seguía recibiendo Lo que ha dado ahora Era para la fundación Esta Cepso Como se llame Que es previa A la fundación de Podemos Entonces todo eso Desde el punto de vista legal Tiene que tener su articulación Porque claro Si directamente tú no puedes demostrar Que lo ha recibido Podemos No puedes hacer nada contra Podemos ¿No? Entonces me parece que ahí está un poco la cuestión Pero lo que sí huele un poco raro O sea Es que Ahora se le pretenda extraditar Rápidamente Cuando es Pues en este momento En el que está empezando a hablar Y el juez García Castellón Está empezando a interrogarle a él No solamente Sino que va a empezar a interrogar A la señora Vescanza Al señor Monedero Y a todos estos Para ver a qué conclusión llega Porque es lo que es lo que se tendrá que demostrar Evidentemente parece que hay una serie de cosas Que son bastante voluminosas ¿No? Todo el dinero que salía de la dictadura venezolana Y que iba a los famosos 21 maletines Que iban a los Kirchner El dinero que venía Que había una trama entre Irán Argentina Venezuela Y que parte de ese dinero Por ejemplo Iba para el programa La Tuerca Que presentaba el señor Pablo Iglesias Ahí hay muchas cosas Pero todo esto Se tiene que esclarecer Y lo que hay que dejar Es que la justicia Efectivamente funcione En este caso El juez García Castellón Si se le extradita Y ya se quede allí Pues no sé hasta qué punto Los delitos que pudiera haber aquí en España Pueden permanecer O pueden prescribir Porque si no hay un procedimiento abierto aquí en España Pues ya me dirá usted Que es lo que va a pasar Entonces El hecho de la extradición A mí me parece que es una cosa Un poco extraña Y extraordinaria Que habría que aclarar Don Roberto Centeno Es extraño Que el juez Guevara Que en un principio No quiso extraditar Al pollo Carvajal A Estados Unidos Que decía que no existía ningún delito Ahora le entre las prisas A toda velocidad Para que lo extraditen Justo cuando empieza a pillar Sobre su amigo El juez Garzón Bueno, no tiene nada de raro Usted mismo lo está explicando O sea que No tiene mayor explicación Yo lo único que puedo decir aquí Son dos cosas La primera Que o el pollo Carvajal Se da prisa En presentar Todo lo que tenga O se lo llevan A Estados Unidos Y a los norteamericanos Lo que les interesa Del pollo Carvajal Son todo lo que sepa De el No del tráfico de drogas Sino Específicamente De la implicación De los militares De los narcosoles Que les llamaban Les llaman Soles por las estrellas La cúpula militar Venezolana Y el narcotráfico Eso es lo primero Y luego el tráfico de armas El tema de España De momento Les importa un pimiento A los norteamericanos Entonces O Carvajal O sueltas Todo lo que sea Que has tenido tiempo De darlo O te van a poner Un mono de color naranja Y no vuelves a salir De una presión De alta seguridad Norteamericana Más que con los pies Por delante Y luego Evidentemente Si aquí se probara Que el dinero Que se ha entregado Podemos Se ha entregado Para subvertir El orden constitucional En España Que es lo que pretende Hacer Podemos Y eso lo ha dicho Muy claramente Eso no lo ha Anteño que Cienes de judicial En la biblia de Podemos Que fue aquel famoso Artículo Que escribió En una revista Izquierdista Británica Anderstandin Podemos Explicaba Pablo Iglesias Como quería E iba a subvertir La democracia Y la constitución En España Y sobre todo Es que también A subvertir El orden constitucional Y la democracia En Europa Y aquí Europa No ha dicho ni pío Así que no lo entiendo Muy bien Pero desde luego Si el pollo carvajal Se va a Estados Unidos Los americanos Van a ir a por los narcosoles Y a por el tráfico de armas Pero los de aquí se libran Don Roberto Centeno Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo del Rojo Le despedimos ya Porque sé que tiene usted Mucha prisa Vale A ver si otro día Hemos tenido Una conversación Le están esperando en casa Con un bocadillo de chorizo Y una cerveza Efectivamente Hemos tenido Hemos tenido una conversación Don José Antonio y yo De lo que deben hacer Las familias españolas Cara a lo que se avecina Es decir Que son aquellas cosas Don Roberto Que tengo una persona Esperando al teléfono ¿Eh? Que hay una persona Esperando al teléfono Perdón Ah no lo sabía Tranquilo Tranquilo Usted levántese Tranquilo La próxima ocasión La próxima ocasión Lo explicamos Hablaremos De eso que Esperamos que haya tiempo Amigos Nos despedimos No se meta usted En pantalla Roberto Ay Ay Es que se nos iba a meter Se nos iba a meter Directamente Nos despedimos De los Roberto Centeno Nos despedimos De todos los amigos Que nos están viendo En Youtube Dándole un fuerte abrazo A la resistencia A Mari Carmen Y a todos esos guerreros Que nos apoyan Y a partir de ahora Como estos temas Que vamos a hablar No se pueden hablar En Youtube Dejamos un espacio Chau